La octava edición, en este caso por mi parte es la cuarta, la cuarta que llevo como presidente, espero que sea una feria que dure muchos años. Un año más mejorado como siempre, la programación ampliada. Hay cuatro días del niño, la semana que viene de lunes a jueves, las atracciones cuestan un euro. Apoyar lo que es el evento y el desarrollo de esta feria, porque es la que nos ha marcado un poquito las pautas de la zona sur y de la Comunidad de Madrid. Tenemos buen tiempo y ahora a disfrutar, que son dos fines de semana intensos por el ferial. Los grupos que nos acompañan son gratis, abiertos al público y nada, pues que disfrute la gente, que se lo pase bien, que de eso se trata, que para penas, que hay muchas, pues ya están otros días.